Henry tiene una cena en 10 minutos, pero quería que oyeras esto. Le he enseñado la lista y puede ayudarnos. Genial. ¿Con qué? Con todo. Puede asumir todo el pedido. Sabe que son 100 millones de cartuchos, ¿verdad? Henry tiene contactos en Albania. Ese país es un arsenal gigante. Cuéntale lo mejor. Van a entrar en la OTAN, así que... tienen que deshacerse de las armas de la era soviética. Puedo conseguir casi todo a precio de saldo. Ahora cuéntale lo mejor. Tenéis delante al agente exclusivo para la movida. ¿Cómo es que no licita a usted mismo? Estoy en una lista de vigilancia. ¿Para terroristas? Ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto por cada cartucho? 10 centavos. ¿Estás en una lista de terroristas? Joder, trabajas para Seguridad Nacional, relájate. Será mejor que lo habléis entre vosotros. Lo haremos, pero estamos muy interesados. Bien, mi vuelo sale mañana a las 10. No puedo pasar más de 48 horas en este antro. Es verdad, Las Vegas es para un par de días. Me refería a Estados Unidos. Es el pan nuestro de cada día en cualquier informativo. Guerras, terrorismo, violencia de los cárteles... Pero pocas veces nos preguntamos quién es el que alimenta ese fuego, porque para mantener ese ritmo de matanza constante en todos los rincones del mundo, hacen falta muchas armas, hacen falta muchas municiones. Y cuando es necesario, ahí están ellos, los traficantes de armas. Ha habido muchos, pero hoy vamos a hablar de uno muy concreto, de la vida, y por qué no decirlo, de los milagros, porque algunas de las cosas que se cuentan sobre él son asombrosas. La vida y milagros de Monser Alcazar. Sobre él, David López Canales ha escrito un libro maravilloso, un libro de investigación titulado El traficante, y David ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa para hablar de este libro y de este personaje. David, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, Santi. David, ¿quién era Monser Alcazar? O quién es, porque todavía vive Monser Alcazar. Danos una semblanza así en plan Wikipedia. Pues Monser Alcazar es un ciudadano sirio de un pueblo que se llama Yabrut, que tiene ahora mismo 75 años. Está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, condenado por terrorismo desde hace 11 años. Y fue, como decías, uno de los grandes traficantes de armas de la segunda mitad del siglo XX. Un hombre que vendió armas por todo el mundo, en todo tipo de conflictos, desde la guerra de Irán-Iraq, las guerras africanas, las guerras de la antigua Yugoslavia. Pero que también vendió armas legalmente para muchos gobiernos, entre ellos el español. Y luego una cosa muy interesante es que era un hombre que vivía en Marbella desde finales de los 70 y que era uno de esos personajes misteriosos, turbios y oscuros de esa Marbella que conocemos de la Marbella de la Jet, de las Gumilas y los Chaneles, que escondía mucho más que lo que nos mostraban las revistas del corazón. Bueno, la Marbella de la edad de oro de la ciudad, bueno, o de la edad chapada en oro, porque había bajo el oropel había mucho asunto turbio. Una de las cosas más destacables de tu libro es que, aparte de la investigación, aparte de las entrevistas, aparte del trabajo de documentación, aparte de eso, has contado con el testimonio del propio implicado, del propio Alcázar. ¿Cómo llegas hasta este personaje? Pues mira, yo llegué a él a través, para mí Monser Alcázar es como un spin-off, ¿no? Como la serie Aida que salió de otra serie, pues para mí Monser Alcázar ha sido así. Yo llego a Alcázar a través de la historia de Laureano Ubiña, del famoso narco gallego, que cuando salió de la cárcel hace unos años me dio la única entrevista que dio en aquel momento. Me llamó cuando salió de la cárcel y me dijo, David, si me quieres entrevistar, vente a Galicia a verme. Es la única entrevista que yo voy a hacer. Y, por supuesto, subí a Galicia a verle, pasé ahí varios días con él y estuvimos hablando mucho, le estuve haciendo muchas preguntas, y entre ellas hablamos de este personaje de Monser Alcázar, al que Ubiña había conocido en la cárcel en Alcalámeco en los años 90, y que se habían hecho amigos, se habían colaborado en algunas cosas, y que es el que le llegó a entregar a la policía. Cuando Ubiña se fuga en el año 2000, que se va a Suiza por carretera y luego acaba en Grecia, es a través de Alcázar como la policía llega a Ubiña para detenerle. Entonces, después de entrevistar, de aquella entrevista a Ubiña, yo me puse a indagar en Alcázar y dije, este personaje es maravilloso, o sea, un traficante de armas mastodóntico, un supuesto narcotraficante también de drogas durante décadas, nunca ha confirmado eso, que se hace amigo de este y que le acaba entregando. Y entonces vi que estaba recluido en otra cárcel, estaba en aquel momento ya en Estados Unidos, y me puse en contacto con él, y desde entonces he mantenido una correspondencia con él, durante más de cinco años, que es de la que sale este libro. Que no solo este libro, es decir, no es ni una biografía, ni solo sus respuestas, porque evidentemente tampoco que sea de fiar todo lo que dice, sino es lo que permite un poco construir una investigación que va más allá para buscar luego otras fuentes y contar bien su historia. Una película que a mí siempre me ha fascinado es El Señor de la Guerra, protagonizada por Nicolas Cage, que está basada en la historia de otro gran traficante de armas, de Victor Boat. Y, bueno, a fin de cuentas puede ser un arquetipo, esa sensación de lujo, de poder, de impunidad, esa vida al límite, tratando y negociando con personajes, pues, muy turbios. Todo eso tiene que imprimir carácter. ¿Tú qué lo has tratado? ¿Cómo es Alcázar? ¿Qué tipo de persona? Bueno, Alcázar es un personaje que es verdad que tiene ese punto de grandeza, es un señor que es sobre todo soberbio, que lo que más le ha descrito siempre ha sido su soberbia, sus aires de grandeza, pero que luego también tenía un punto de persona que se preocupaba por los demás, lo cual a mí me resulta muy curioso porque todas esas personalidades tan narcisistas y tan soberbias tienden a pensar que ellos son lo primero, pero este luego es alguien que si recibía algún amigo en su casa y tenía amigos que no eran todos ni millonarios, ni traficantes, ni nada, es decir, tenía amigos como podemos ser tú y yo, que te recibe en su casa y que se preocupa por ti, se preocupa por enseñarte en Marbella, como pasaba con gente con la que he hablado, gente normal y corriente o abogados a lo mejor, pero de un estatus, digamos, más normal, sin perfiles tan altos, y se preocupaba también por ellos. Conmigo, por ejemplo, durante todos estos años, a mí cada Navidad me envía un Christmas, es el único Christmas que yo recibo y que creo que ya no se reciben Christmas hoy en día, o pocos se reciben, y a mí cada Navidad puntualmente me envía un Christmas escrito a mano. Me gustan mucho los ciervos siempre en la carátula del Christmas con sus mejores deseos para mí y para mi familia. Y yo estoy seguro que no lo hace por quedar bien conmigo, porque otras veces se mete conmigo en los mensajes que me envía cuando desconfía de mí, sino que lo hace por, no sé llamarlo cariño, ahora va a sonar raro que diga cariño tratándose de un personaje así, pero sí, por un interés sincero. Luego hablaremos un rato de la estancia de este personaje en prisión, pero, oye, ¿cómo es la caída? ¿Cómo se toma una persona que ha sido un auténtico dios, que se le llamaba el rey de Marbella, esas fiestas, esos yates, esos lujos, y de repente estás en una prisión de máxima seguridad? Pues a lo mejor te estoy haciendo la misma pregunta que te podría hacer respecto al Chapo Guzmán. Por ejemplo, una persona que ha estado tan arriba y está encerrado en una caja de cerillas, ¿cómo mina eso su carácter? Pues fíjate, en este caso además es que lo de Alcázar ha sido progresivo, porque a él le detienen en España en el año 2007, obviamente, después de que la DEA organiza una operación encubierta contra él, le consiguen que, el gobierno americano consigue que le extraditen, pero él durante todo ese tiempo, él piensa que no se le va a extraditar nunca. Entonces, una vez que se le extradita hasta que es juzgado, él mientras tanto piensa que se le va a juzgar, pero que se le va a absolver. Una vez que se le condena, él pasa tiempo pensando que cuando va a llegar la apelación se le va a soltar. Es decir, él mantiene una esperanza durante mucho tiempo en que es una situación provisional. Con lo cual, durante ese tiempo, él está en la cárcel, pero hay que decir que él ya había estado previamente en la cárcel en España, que cumplió dos años de prisión preventiva en los años 90. Con lo cual, ya está acostumbrado a pasar del todo a la nada, pero él todavía se cree que es provisional. Y yo lo que sí he visto durante los últimos años es que él ya ha asumido que no va a salir de la cárcel. Y entonces, se le ha acabado toda la grandeza, se le ha acabado incluso el dinero, ha llegado a hacer una campaña de crowdfunding por Internet para intentar recaudar fondos para su defensa. Ha visto que todas las apelaciones que hacías eran rechazadas y ahora empieza a ser consciente de que se va a morir en la cárcel en Estados Unidos. El nombre de Alcázar ha estado asociado a un montón de asuntos turbios y probablemente el primero, y además uno no solamente turbio, sino directamente trágico, es el desastre de la tragedia de Lockerbie, aquel vuelo de la Panam, que fue derribado por un atentado terrorista. ¿Estuvo Alcázar realmente implicado en este atentado? Yo creo que no. Bueno, vamos, y nunca ha salido ninguna prueba, no es una cuestión mía de fe, nunca ha salido ninguna prueba realmente que le relacionara con ello, pero es verdad que su nombre salió relacionado con el atentado porque supuestamente, en una de estas teorías, un poco de la conspiración sobre el atentado, había un pacto de la CIA con un traficante al que le permitían llevar drogas legalmente desde Oriente Medio hasta Estados Unidos. Este traficante se supone que era Alcázar y a través de esa ruta limpia que tenía para las drogas es como se habría metido la bomba en aquel avión que salía del aeropuerto de Frankfurt, que es el que terminó estallando sobre Lockerbie. Aquello salió en su momento, salieron algunas noticias, algunos informes de cuya procedencia no se sabía de dónde venían, pero nunca hubo más pruebas allá que lo implicaran a él. Donde sí que parece que tuvo participación, más allá de leyendas urbanas o de teorías de conspiración, fue en el escándalo Irán-Contra. En el Irán-Contra, bueno, en el Irán-Contra es muy curioso porque el Irán-Contra es el escándalo que le sitúa a él o que le da los galones, además, de gran traficante, es decir, el traficante sirio que en esos momentos ya vivía en Marbella, además, y que aparece en el Irán-Contra. Y es verdad que Alcázar aparece en el Irán-Contra porque aparece que se le hacen pagos de un millón y medio por armas. Lo curioso es que eso, que le da esos galones de gran traficante, él en el Irán-Contra participa, pero engañado. Y es verdad porque, vamos, o es verdad, o al menos por lo que yo he podido averiguar, él cuenta que él nunca supo que las armas que estaba vendiendo iban a acabar para armar a la Contra, que iban a acabar en Irán, perdón, que iban a acabar en Irán, porque además nunca quiso vender armas a Irán, y que el que había sido una operación encubierta, que él simplemente tenía un contacto, que era una empresa portuguesa a la que él ya suministraba armas y que esos son los que le compraron a él las armas como en otras ocasiones. Y que con los años, cuando estalló todo, fue cuando vio dónde estaban acabando realmente las armas que él había vendido a esa empresa portuguesa. Siguiente historia donde aparece el nombre y que además ya ahí es donde da un auténtico vuelco a su vida, el secuestro del Aquile Lauro. Ahí sí está mucho más implicado, de hecho, por el secuestro del Aquile Lauro, que es el crucero aquel italiano que secuestró un comando palestino en los años 80, por aquel caso, es por el que él pasa dos años encerrado cumpliendo prisión preventiva en la cárcel por orden de Garzón, que es el que instruye la causa contra él, porque supuestamente Alcázar fue el hombre que facilitó las armas a ese comando para secuestrar el barco. Alcázar se establece en España, se establece en Marbella, forma parte de la YED, de la Beautiful People. ¿Cómo era la vida de este hombre en Marbella? Pues este tenía una mansión que sigue estando en Marbella, en la urbanización atalaya del Río Verde, una urbanización que se llama Mifadil, con 14 habitaciones, con un aspecto de palacete renacentista, con arcos de medio punto, con una piscina en forma de trébol. Maravilla. Sí, la verdad es que es súper... Ahora está abandonada, yo la última vez que la he visto estaba abandonada, el césped ya no brillaba verde, sino que era todo jarasca, se había caído la red de la pista de tenis, la piscina estaba vacía, etc. Muy metafórico también. Sí, sí, vamos, del declive absoluto, o sea, el mejor símbolo de lo que fue y de lo que es hoy. Y luego tenía su Rolls Royce, tenía su equipo de guardaespaldas, que lo acompañaban siempre, sobre todo siempre que no estaba en Marbella. Cuando estaba fuera de Marbella, cuando iba con los guardaespaldas, si salía a lo mejor por Puerto Banús a pasear, a lo mejor iba con un par de guardaespaldas y a distancia, o sea, no era tan... no sé cómo llamarlo, tan llamativo, tampoco es que fuera ahí rodeado como si fuera el presidente de Estados Unidos. Y luego le gustaba mucho ir por el centro de Marbella, lejos de esa Marbella del lujo, le gustaba ir con su mujer, incluso cerraba las tiendas para que la mujer pudiera comprar tranquilamente. Llegaba a tener sus cuentas bancarias, uno de sus bancos de referencia, que a mí es un episodio que me hace mucha gracia, era el Banco Bilbao que estaba en el centro, en el casco antiguo de Marbella. Y él iba ahí con sus cuadernitos, como un colegial, porque tenía un cuaderno para cada cuenta a revisar sus cuentas en el banco. Y en ese banco él ingresaba el dinero del tráfico de armas y del negocio de las armas, más que nada porque le hacían transferencias en las que ponía que era por venta de armas. Oye, y en medio de aquel delirio que era la Marbella de la época, resulta que Alcazar tenía incluso sus piques con otros residentes notables de la ciudad. A ver quién molaba más, a ver quién era el más guay. Por ejemplo, con Adnan Kasogi. Bueno, con Kasogi, sí, esa es una de las leyendas más famosas de portuganos. Él niega que sucediera, de todas formas. Luego, según a quién le preguntas, según a quién le preguntes, te dice que sí o que no. Pero con Kasogi, que era el gran, uno de los, vamos, Kasogi sí que era un gran traficante de los gigantescos de la misma época que Alcazar, y entonces hubo un momento en el que Kasogi tenía problemas con sus negocios y al parecer, según cuenta esta leyenda, se encuentran ambos en Puerto Banús y Alcazar se acerca a Kasogi y le dice, he escuchado que tienes problemas económicos, que quieres vender tu yate, el famoso Navila de Kasogi que tenía hasta funeraria incorporada, tenía el yate. He escuchado que tienes problemas, si quieres, tengo algo suelto, tengo algo de dinero suelto, si quieres, te compro el yate y se lo regalo a mi hermano que su mujer se llama Navila y Kasogi al parecer, antes lo hundo que venderte a ti el yate y eso. Es verdad que luego Alcazar nunca tuvo ningún, nunca tuvo yates Alcazar. Y además del día, a mí no me interesaban los yates, me interesaban los coches y otras cosas, pero los yates nunca fue, un avión se llegó a tener, un avión privado y tal, pero el yates nunca, era hombre más de tierra que de mar. Oye, tu libro, aparte de ser un relato apasionante, tiene un montón de artistas invitados, realmente, realmente de máxima actualidad, algunos, sale el comisario Villarejo, que pinta Villarejo en todo eso, bueno, Villarejo sale en todo, realmente, o sea, tampoco nos sorprende mucho, pero en esta historia en concreto. Bueno, pues esa es la parte a mí que me parece más llamativa, no solo por Villarejo, sino del caso de Alcazar, porque aparte de ser un traficante de armas, aparte de ser un vecino de esa mar bella de la Yed, aparte de haber estado de alguna manera involucrado o presente su sombra en tantos acontecimientos tan siniestros y tan importantes, Alcazar era un confidente de la policía y fue un confidente de la policía española durante muchos años y un aliado, más que un confidente, fue un aliado de la policía que ayudó en muchas cosas a la policía, a través de la policía del Estado español y entonces Villarejo fue su contacto en la policía durante muchísimos años, de hecho, ellos se consideran no ya amigos, sino hermanos y se tratan como hermanos en las cartas que se escriben. Y aparte de este trabajo como informador o como confidente para los servicios de inteligencia, ¿llegó a trabajar para el gobierno español como traficante de armas? Sí, por lo menos él me ha confesado a mí que hizo una venta de armas en Angola para el gobierno y otra en Somalia. Porque dice también, claro, yo durante estos años yo quería que me contara todo lo posible, vamos, todo lo posible, o sea, absolutamente todo. Lo que pasa es que él dice, fíjate que todavía está en la cárcel, lleva 11 niños en la cárcel, pero dice que no puede desvelar todos los negocios que hizo, pero entonces si no perdería su honradez y su prestigio como comerciante de armas, que es como él se llama. Porque él dice que todos los negocios que hizo siempre que fueron legales. Bueno, hay otra faceta de esos negocios presuntamente legales que escuece especialmente en España que es cuando se le empezó a relacionar con ETA. ¿Eso tiene algún fundamento? Él dice que no. Bueno, de todas formas, déjame puntualizar una cosa. Él dice que legales, pero claro, porque legales es porque él tenía una documentación supuestamente legal para hacerlo. Él conseguía una documentación para enviar armas a un sitio y entonces dice que por eso era legal, pero es mentira porque claro, luego esas armas llegaban a ese sitio y de ese sitio salían por la puerta de atrás o se descargaban otro barco en alta mar y acababan en países en guerra. O sea, que legales tampoco tenía nada. O sea, legales era un poco el escaparate o la teoría con la cual los organizaba. Y lo de ETA es porque Alcázar también estuvo... O sea, pasa un poco como el de Lockerby. Nunca se ha demostrado que Alcázar vendiera armas a ETA y de hecho Alcázar está implicado en uno de los casos más llamables, una de las mayores operaciones que hubo contra ETA que fue la operación Socoa que permitió desmantelar en los años 80 una gran parte del aparato logístico de ETA. Cuando se consiguió colocar unos misiles con localizadores a ETA que ETA compró en el mercado negro y supuestamente esos misiles había sido Alcázar quien se los había vendido Alcázar dice que no que él nunca hizo eso Otras fuentes muy cercanas a él dicen que sí Claro, yo entiendo que el problema de reconocer que les vendiste esos misiles es que si les vendiste esos misiles es porque les habías vendido previamente otras armas Alcázar colabora con el gobierno de España pasa información al gobierno de España vende armas al gobierno de España se involucra con asuntos que podrían dejarle en mal lugar a él y al gobierno de España y luego va el gobierno de España y lo extradita a Estados Unidos ¿Se siente Monser Alcázar traicionado por España? Absolutamente Por eso te decía antes que él al principio o sea que él tarda en darse cuenta de la situación en la que está Él nunca pensó que se le iba a extraditar es decir ¿Cómo me van a extraditar este país al que yo he ayudado tanto? Porque es verdad que ha participado en muchas operaciones con la policía porque es verdad que ha facilitado mucha información incluso le llegó a dar información a la CIA a través de a través de la policía española y entonces él se siente absolutamente traicionado con todo lo que yo he hecho por este país y van ahora y me entregan sin nada a cambio para España y de mala manera y con una operación como la que le hizo la DEA contra él ¿Cómo fue? Pues la DEA es el mismo caso que Víctor Bud le hicieron lo mismo le metieron a varios confidentes como supuestos compradores de armas confidentes de la DEA que estaban trabajando para la DEA claro se los meten como supuestos confidentes de armas que quieren hacer un negocio en este caso recurrían a él se supone que eran oficiales del gobierno de Nicaragua que querían comprar armas para el gobierno de Nicaragua hasta ahí todo en reglas si tienes los papeles del gobierno bien vamos a reunirnos entonces se reúnen con un socio de Alcázar en Líbano comienza la operación después de eso él da el visto bueno llegan ya a Alcázar se reúnen con Alcázar todo sigue adelante incluso llegan a reunirse en su casa en el palacio de Mifadil en Marbella y a mitad de la operación esos agentes encubiertos esos confidentes que no son agentes sino que porque si fueran agentes estaría prohibido que la DEA hiciera esa operación en España pero dicen que eran confidentes con lo cual si pueden usarlos a mitad de la operación le dicen que las armas no son para el gobierno de Nicaragua sino que van a ir destinadas a la guerrilla de las FARC en Colombia y que con esas armas entre ellos misiles quieren atentar contra los intereses de Estados Unidos en Colombia y derribar los helicópteros que el gobierno americano estaba dando al gobierno de Colombia para luchar contra la guerrilla Alcázar aún así acepta él el seguir con la operación venderles esas armas sabiendo que es para eso y con todas esas pruebas es con las que la DEA arma digamos la causa contra él diciéndole que acusándole de terrorismo de querer atentar contra personal americano e intereses americanos efectivamente es la operación cargada a la de Wood exactamente la misma la misma y Wood cayó como no sé las fechas ahora mismo no la recuerdo eso es lo que te iba a preguntar un año o dos años después exactamente con la misma operación le hacen lo mismo eso es lo que te iba a preguntar porque uno de los dos es un pardillo Wood Wood que es el segundo el segundo que cae y ahí empieza ahí empieza para esta persona una auténtica pesadilla que muchos pensarán que merecida y otros que no porque él dice que se le tortura en la cárcel eso ha sido un caso más reciente es que claro igual que Alcázar colaboraba con la policía española en los años 80 a través de la policía española y del gobierno español también ayuda al gobierno francés en una liberación de rehenes en Líbano durante la guerra de Líbano en ese momento la CIA empieza a ver la CIA americana empieza a ver el potencial que tiene Alcázar y desde entonces la CIA y la DEA tratan de fichar Alcázar quieren que Alcázar sea un confidente suyo un activo como lo llaman en la CIA quieren que sea un activo y Alcázar siempre se niega a trabajar con ellos y especialmente la CIA le quiere Alcázar porque Alcázar aunque viva en Marbella aunque haga negocios por todo el mundo Alcázar es sirio y donde tiene sus mejores contactos es en Siria y además Alcázar es un acérrimo defensor del régimen de los Al-Assad primero de Jafet y ahora de Basad y con muchos contactos en la cúpula militar de los Al-Assad con lo cual la CIA intenta ficharlo en varias ocasiones para interferir en esos militares de alto rango en los generales para intentar que deserten o que traicionen a los Al-Assad y así desestabilizar el régimen y una de las veces es que la CIA se aproxima a él o sea no llegan a él con una tarjeta de visita hola buenos días somos de la CIA queremos contratar hemos visto su currículum en Linkedin sino que a través de otros sirios del entorno de sirios en el exilio se lo comunican una de las eso estando en Marbella y una de las últimas veces sucede en la cárcel con un preso que cumple condena con él en una cárcel que se llama Terreaute en Indiana que los presos de allí la llaman el Guantánamo Norte y meten de repente son unos presos la mayoría son presos musulmanes con perfiles muy muy altos la mayoría ligados a Al-Qaeda o a otras células terroristas y de repente en la cárcel hace tres años meten a un preso blanco de 40 años que encima ha sido policía que ha trabajado con el servicio secreto un tipo que no viene a cuento de nada y le meten en la cárcel y este hombre empieza a hacerse amigo de Al-Qasar Al-Qasar dice que al principio desconfía totalmente de él pero que bueno como van pasando los meses el otro le cuenta su historia le dice que es que ha hecho una estafa por internet que es verdad que le han condenado ahí bueno pues es una cárcel al final te acabas haciendo un poco amigo de él teniéndole más cariño porque está ahí solo y hay un momento determinado en que este preso le dice que él está ahí que le han metido ahí por él y que quiere intentar conseguir un acuerdo para que él colabore con Estados Unidos en interferir en el régimen de Bashar al-Assad estamos hablando de hace 3-4 años cuando está toda la guerra siria en su máxima ebullición y toda la campaña contra Bashar al-Assad y entonces eso no sale no sale adelante ese pacto y Al-Qasar acaba en una célula en una celda de aislamiento perdón y sufriendo torturas como denunciar durante varios días él denuncia que es recluido en una celda con altísimas temperaturas más de 40 grados constantes con luz también constante sin mobiliario casi imposibilitado para dormir y hay un momento en el que parece que se le ofrece salir directamente a cambio de una cantidad de dinero según la operación esta hay un momento en el que él dice no, no yo me niego a colaborar con el gobierno americano contra el sirio y entonces dice pero si podemos negociar mi liberación yo puedo dar 40 millones de dólares de mi patrimonio para así poder salir a o por tener una reducción de condena o por poder salir libre y se supone y es en ese momento es una historia un poco extraña Santi lo que sucede en todos esos meses en la cárcel porque es en ese momento cuando digamos ese otro preso que es el que le ha ofrecido el supuesto pacto desaparece de escena sigue en la cárcel pero desaparece de escena y es cuando al casar le meten en esa celda de aislamiento y le torturan durante varios días sin realmente haber causas para que bueno nunca hay causas para que a nadie a ningún preso le metan en una celda así pero en este caso es que no había ni mal comportamiento ni nada para que le hagan algo así yo hay una cosa que leyendo esa parte siempre o sea me la preguntaba y la al casar es muy mayor en 74 75 creo que cumplía ahora en este sí 75 cumplía en otoño sí podía una persona con su trayectoria podía haber aceptado el trato irse a Siria en teoría a trabajar para los americanos y una vez allí píllame esa es una de las dudas que me queda a mí con el caso de al casar que no he sido debo con reconocer que no he sido capaz de de resolver ni de ni de no de contar de resolver es porque no acepta como tú estás diciendo porque no acepta en un momento ese trato hay algo más ahí detrás que yo no he llegado a saber porque ese señor mayor como estás diciendo 30 años por mucha fidelidad que le tengas a pasar a la sala yo creo que le tienes más fidelidad a tu propia vida no le dejan ver a la familia no le dejan ver a la familia lleva 11 años ya 11 años en Estados Unidos y la familia la han prohibido ir a verle está muy solo está totalmente aislado no tiene ningún tipo de apoyo es decir y lo que dices que tú puedes jurar lealtad ahora juro lealtad al presidente Trump voy a ayudarle en todo lo que quiera y luego no hacer nada o intentar escabullirte o hacerlo para salvar tu propia vida y pasar los años que te quedan de vida con tu familia o por lo menos en un sitio mejor que en una cárcel americana pues esto ha sido solo un retazo de lo que podéis encontrar en El Traficante el libro de David López Canales que es un libro periodístico obviamente pero podría ser perfectamente una novela de intriga y yo vamos lo veo hasta digno de una serie de televisión en Netflix en HBO o donde sea porque aparte de todo lo que hemos contado hay un montón más de historias un montón de personajes que son coprotagonistas de esas historias Jesús Gil el comisario Villarejo el juez Garzón Rafael Vera y a mí como documento de una parte muy desconocida de la historia de este país de la historia reciente de este país pues me ha encantado David que ha sido un placer tenerte en días extraños muchísimas gracias Santi disfruto mucho de aquí gracias por venir a mi casa pues gracias a ti por recibirme y enhorabuena por el magnífico trabajo no